Hola, te saluda el profesor Raúl Vega Muñoz de clasesdematematicas.org. En este video te voy a hablar de uno de los temas de física. Este tema se llama equilibrio traslacional y fricción. Pero me voy a enfocar ahorita principalmente al tema de la fricción. La fricción, después veremos el equilibrio traslacional. Primero te voy a explicar que hay dos tipos de fricción. Bueno, entendemos por fricción cuando hay un objeto que se está desplizando encima de otro objeto. Por ejemplo, una caja que se está moviendo encima del suelo. Este es el suelo y encima del suelo vamos a colocar una caja. Esta es la cajita. La cajita está encima del suelo. Y entonces esta cajita al momento de que la estamos moviendo hace fricción con el suelo. Entonces cuesta trabajo moverla. O sea, si no existiera la fricción, empujar esta caja sería muy sencillo. Pero hay algo que hace que esto sea muy difícil. Cuesta mucho trabajo. La caja pesa mucho. Y entonces la quieres arrastrar por el suelo y como que hay algo que te lo impide, ¿no? Como que frota con el suelo. Esa frotación, eso es a lo que le llamamos la fricción. ¿Y a qué se debe? Bueno, es que si viéramos esto con un microscopio, o sea, por ejemplo, si pudiéramos ver que el suelo no es exactamente liso, por muy liso que esté el suelo, incluso si la caja fuera de vidrio. Imagínate que la caja es de vidrio. Y que el suelo también está recubierto de vidrio. Entonces, aún así, cuesta trabajo arrastrar una encima de la otra. Se desliza más fácilmente que si fuera piedra sobre piedra. Pero aún así, cuesta mucho trabajo de moverlo. Si viéramos con un microscopio las dos superficies, veríamos que la superficie de la caja tiene cierta irregularidad, o sea, que no es completamente lisa. Se vería así como unos pequeños filos. Y la superficie del suelo también. También tiene pequeñas imperfecciones salientes. Así tiene muchas... Esas imperfecciones chocan unas contra otras y eso es lo que hace la fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, esto es a lo que se refiere la fricción. Entonces, vamos a ver, entonces, esto. Fíjate muy bien. Imagínate que tú quieres mover la caja hacia la derecha. O sea, esta es la fuerza que tú estás aplicando para que la caja se mueva hacia la derecha. De izquierda a derecha. Pero esa fuerza de fricción que tú no puedes ver, pero que la sientes, es una fuerza que actúa hacia la izquierda. Es decir, actúa en sentido contrario hacia donde tú quieres ejercer el movimiento. Vamos a ponerle nombre a estas fuerzas. ¿Qué te parece? La fuerza que tú aplicas hacia la derecha la vamos a llamar la fuerza P. ¿De acuerdo? P. Te voy a decir por qué. Porque viene del idioma inglés y significa pulse o impulso. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo impulso. La fuerza P quiere decir impulsión. ¿Fuerza P de impulsión o de impulso? Impulsión. Para que se entienda bien. Para que no se confunda con el concepto de impulso, que es otra cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí actúa la fuerza P, que es de impulso. Y hacia el lado contrario actúa la fuerza F, que es la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos dos fuerzas que actúan en sentido contrario. La fuerza P, que es la fuerza de impulsión, y la fuerza F, minúscula, que es la fuerza de fricción. Que es el objetivo del estudio de este video. Aquí te voy a explicar qué cosa es la fricción. Bien. En este video vas a entender perfectamente bien todo sobre la fricción. Ahora, antes de seguir adelante, recuerda una cosa muy importante. No es lo mismo la masa que el peso. ¿De acuerdo? No es lo mismo la masa que el peso. Generalmente, en el lenguaje cotidiano decimos, ¿Cuánto pesa una persona? ¿Cuánto pesa Juan? Juan pesa 70 kilogramos, ejemplo, ¿no? Juan pesa 70 kilogramos. Pero lo que en realidad queremos decir es que Juan tiene una masa de 70 kilogramos. Esto es la masa. La masa se mide en kilogramos. El peso no se mide en kilogramos. Aquí iba a ponerme esa. La masa se mide en kilogramos. El peso se mide en newtons. ¿Por qué el peso es una fuerza? El peso es una fuerza y se mide en newtons. ¿Y cómo obtenemos el peso? El peso, mira, recuerda que generalmente se utilizan las palabras en inglés. Entonces vas a ver que aparece como W, porque es weight en inglés, peso. Entonces, el peso se describe como la masa multiplicada por la gravedad. La gravedad tiene un valor establecido. La gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es un dato que tenemos que sabernos de memoria, porque se ocupa muchísimo en la física. La gravedad, g, minúscula, igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Algunas veces vas a ver que dice 9.81. No importa el decimal que le pones extra, porque en realidad no afecta muchísimo los cálculos. Entonces, peso igual a masa por gravedad. Vamos a multiplicar entonces la masa, que son 70, por la gravedad, que vale 9.8. Y eso nos va a dar el peso. El peso aparece como W porque viene del idioma inglés, que decíamos que era weight. Entonces, por eso es que se pone como W. Pero también hay algunos profesores que lo ponen en español. O sea, que ponen la letra P igual a M por G. Peso igual a masa por gravedad. Da lo mismo. Lo importante es que sepas la fórmula. Ahora, vamos a multiplicar en este caso masa por gravedad. Para obtener el peso de una persona que tiene una masa de 70 kilos. Entonces, sería 70 multiplicado por 9.8. Y eso nos da como resultado 686 newton. O sea, que en realidad, una persona que tiene una masa de 70 kilogramos, su peso sería de 686 newton. ¿Ok? 686 newton. Te das cuenta que no es lo mismo la masa que el peso. Más o menos, te doy un tip. Te doy un tip. Si la gravedad vale 9.8, tú puedes aproximarla a 10. Para que sea más fácil tu cálculo. Sobre todo si estás en un examen y no tienes tiempo, ni tienes la oportunidad de sacar una calculadora. Entonces, redondeamos la gravedad a 10. Entonces, si yo multiplico 70 por 10, me da 700. Es un número aproximado. O sea, no es lo mismo, pero es muy cercano al resultado correcto. Pero más o menos, esto te da una idea. Sobre todo si estás en el examen, quieres saber el peso, te dan la masa. Entonces, multiplicas por 10 la masa y obtienes el peso aproximadamente. Un número muy cercano a la realidad. Ya, si lo quieres hacer con precisión, haces tu multiplicación por escrito y multiplicaría 70 por 9.8. Bien, ya que entendimos cuál es la diferencia entre la masa y el peso, vamos a ahora hacer lo siguiente. Fíjate bien, voy a borrar esto. Y me voy a concentrar en la fricción. Ok, el peso es una fuerza. El peso se mide en newtons. Ya lo explicamos ahorita. El peso se mide en newtons. Si a nosotros nos dan la masa de la caja, si nos dicen que la caja tiene una masa de, vamos a suponer, M es igual a 20 kilogramos. Suponemos que la masa de la caja son 20 kilogramos. La multiplicamos por 9.8 y nos va a dar el peso. Pero como yo quiero hacer esto más sencillo, lo voy a multiplicar por 10. Entonces digo que la caja tiene un peso de 200 newtons. ¿De acuerdo? 200 newtons. Ya sabes, si quieres que sea con toda exactitud, multiplicas por 9.8. Te va a dar algo que está cercano a 200. Bien. Ya que tengo el peso de la caja, entonces lo voy a dibujar aquí. Porque aquí debemos de dibujar el vector del peso. El peso no actúa ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. El peso actúa hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué es lo que hace el peso? Empuja, fíjate bien lo que hace, empuja el suelo hacia abajo. Voy a dibujar la W. Recuerda, la W es una fuerza, es el peso. ¿Sí? El peso es una fuerza. Lo único que vemos aquí en el dibujo son puros vectores de fuerza. F minúscula es la fricción. P, perdón, P es la fuerza de impulso. Es decir, la fuerza que tú le aplicas a la caja para que se mueva. Y aquí actúa otra fuerza invisible que... Que está siempre presente. Y es la fuerza de resistencia del suelo para que la caja no se vaya hacia abajo. El suelo está soportando la caja. Acuérdate que de la tercera ley de Newton, acá la fuerza de reacción le corresponde una fuerza de reacción. Aquí está la fuerza contraria al peso. Y esta fuerza se llama la fuerza normal. Muy bien, esta se llama la fuerza normal y la vamos a poner con N mayúscula. Esto queda muy claro cuando el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba. ¿De acuerdo? Y eso solamente pasa en las superficies horizontales. En una superficie horizontal, el peso y la normal son exactamente iguales, pero de sentido contrario. Podemos decir que si el peso son 200 N pero va hacia abajo, podemos asignar un signo negativo para indicar que son menos 200 N porque va hacia abajo. Y la normal, N, tiene un valor de 200 N positivo. Sería más 200 N simplemente porque va hacia arriba. Pero vale lo mismo que el peso. La normal son 200 N y el peso son menos 200 N. ¿Qué quiere decir esto? Que como está presente una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba, en el eje Y se anulan mutuamente. Es decir, no participan para nada en el proceso de fricción. Aparentemente, aparentemente no participan en el proceso de fricción. Sin embargo, en el proceso, bueno, más bien en la lucha que hay. Aquí, imagínate que esto es como una lucha entre la fuerza de impulso y la fuerza de fricción, para ver quién gana. Es decir, la P es el impulso. La fuerza que tú le aplicas a la caja para que la caja se mueva. Y la fricción es la fuerza que se opone, que no te deja que puedas mover la caja. ¿De acuerdo? Esa fuerza invisible y maligna que no deja que muevas la caja. Bueno, aparentemente aquí no participan las fuerzas verticales. Parecería como que ellas están en otra dimensión. Es decir, que el peso y la normal se anulan mutuamente. Parecería. Pero en realidad la normal participa un poco con la fricción. Te voy a decir por qué. Todo depende de la fórmula. La fórmula es FS... Perdón, FS es igual a... MU-S multiplicado por N. Vamos a ponerle el nombre a cada cosita. Fíjate bien. FS quiere decir fricción estática. Fricción estática. Acuérdate que la S es porque está en inglés. Fricción estática. Ok, disculpa que no ponga los acentos, pero es porque el teclado que estoy utilizando está en inglés y no tiene acentos. O los tiene dispersos. Perdón. Haz de cuenta que sí le puse acentos. Luego, aquí. La que sigue... MU-S, esto quiere decir coeficiente de fricción estática. Cueficiente de fricción estática. Cueficiente de fricción estática. Y la N es la normal. Aquí creo que ya no sería necesario que te dijera que esta N es la normal. De todas maneras lo vamos a poner. Para que no se confunda con newtons. Tiene que quedar muy claro cuando hablamos de newtons y cuando hablamos de normal. Bien. Entonces, aquí sería la fuerza normal. Vamos a poner con... Sí, está bien. Fuerza normal. Bueno, ya tenemos aquí, entonces, muy claro qué significa cada una de las cosas que aparecen en la fórmula. Ahora, existe una que es idéntica. Una fórmula idéntica a la de la fricción estática, pero para la fricción cinética. O sea, que hay dos tipos de fricción. O sea, ya de por sí parecía un poquito difícil. Bueno, se agrega que hay dos tipos de fricción. En realidad no es tan difícil porque es la misma lógica. Mira, la fricción cinética, fricción cinética, FK, es igual a mu K multiplicado por N. Ok, ya queda clarísimo que la N es la fuerza normal. Lo que vamos a aclarar aquí es qué cosa significa FK. FK es la fricción cinética. Fricción cinética. Aquí le ponemos fricción cinética. Mu K significa coeficiente de fricción cinética. Como habrás imaginado, coeficiente de fricción cinética. Así como hay un coeficiente de fricción estática, hay otro que se llama coeficiente de fricción cinética. Y este es el coeficiente, lo voy a poner abreviado, mira, coeficiente de fricción cinética. O sea, cinética quiere decir de movimiento. Cuando la caja ya se está moviendo. Bien, ok. Ya quedó claro qué cosa es cada componente de la fórmula. Vamos a borrar esto y vamos ahora a hacer esto más sencillo. Observa. Aquí está el suelo. Aquí está la caja. Ok. Entonces, ahora sí, imagínate lo siguiente. ¿Qué crees que sea más fácil? ¿Hacer que la caja se empiece a mover? ¿O que cuando la caja ya se está moviendo, lograr que se siga moviendo? Fíjate la pregunta, eh. Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué es más fácil? Hacer que la caja, o que más bien la vamos a plantear de otra forma. ¿Para dónde necesitas aplicarle más fuerza? ¿A dónde le tienes que aplicar más fuerza? ¿Para que la caja que está en reposo empiece a moverse? ¿O para que la caja que ya se está moviendo pueda seguir moviéndose? La respuesta es, tú necesitas aplicarle una fuerza mucho más grande a una caja que está en reposo. Ahí se requiere una fuerza mucho más grande. Que cuando ya la caja se está moviendo, ahí ya la caja ya se está moviendo. Entonces, solo necesitas aplicarle una fuerza más pequeña. Una fuerza más pequeña para que la caja se siga moviendo. Y esto tú lo puedes intuir. Imagínate que esta caja no es una caja, sino que es un coche. Es un pequeño coche. Es un coche que va en la carretera. Ahí va manejando alguien en su coche. Y de repente su coche se detiene porque se descompuso. Y la persona te pide ayuda. Te dice, ayúdame a mover mi coche. Ayúdame a empujarlo. Entonces, tú te bajas de tu coche y le ayudas a empujar a su coche. Entonces, tú te vas a dar cuenta que cuesta mucho más trabajo lograr que el coche empiece a moverse. Pero cuando ya se está moviendo es mucho más fácil. Inténtalo. Intenta hacer eso. Intenta mover el coche. Cuando está quieto cuesta mucho trabajo. Requieres un montón de fuerza. Mucha fuerza. Pero cuando ya se está moviendo ya no requieres tanta fuerza. Como que es más fácil. Como que ya llegas y nada más. Con un pequeño empujón extra ya puedes lograr que se siga moviendo. Eso es algo intuitivo. ¿Bien? Gracias. Gracias. Gracias.